De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Eustoquio Contreras, él es miembro del gran polo patriótico de BBR, Vanguardia Bicentenaria Republicana. Bienvenido Eustoquio, gracias por aceptar la invitación. Gracias, un placer estar aquí en este espacio para el debate y para la reflexión. Por supuesto, y de ambas tendencias también que las estamos planteando. Eustoquio, recientemente vemos cómo la presidenta del Brasil, Dilma, ha sido prácticamente destituida. ¿Qué fenómeno ocurre ahorita en América Latina? Porque cayó también Argentina, luego pasa a Brasil, ¿nos espera la misma suerte a Venezuela? No necesariamente, lo que sí tenemos es que estar conscientes que hay una remetida del neoliberalismo. Los apetitos imperiales siguen lo que hay que cambiar de método. Ya no es la intervención, los cascos azules, las invasiones, ya es un mecanismo, el guión ha cambiado y yo creo que funcionó. Veamos la experiencia de Paraguay. Buscan parlamento y esto lo que demuestra es que el imperialismo no descansa. Paraguay y Honduras también. Honduras también. Probablemente la salida de Zelaya es una demostración palpable de cómo los Estados Unidos, después de mantener nuestros países con menos desarrollo comparado, aprovechan la hambre y el atraso de nuestros pueblos para llenarlos de expectativas, sembrar contradicciones, falsas expectativas y hacerse de una fuerza que le permita mantener en el poder o salir de este de actores que no les conviene, en su afán de mantener el dominio geopolítico en función de sus grandes intereses. Pero de todas formas, Eustoquio, hay un componente muy importante, por lo menos evidente, lo han evidenciado en Brasil sobre cuestiones de corrupción, incluso están detenidos, presos el presidente de una gran empresa. Pero los países tienen mecanismo para salir adelante. Aquí hay la revolución cubana. La revolución cubana ha podido defender los principios de soberanía y autodeterminación e ir avanzando en sus problemas internos, hasta el punto que ha sorprendido el mundo, con la creatividad, aún con los dogmas y los estereotipos revolucionarios con los que han manejado a ese país. Dejar un espacio para la reflexión lúcida y han entendido que tienen que abrirse el mundo, porque el contexto internacional cuenta y la realidad interna. Y yo creo que vuelve Cuba a ser un ejemplo ahora en capacidad para entender que la política es creativa. Pero es evidente que ha habido un cambio de estrategias y de políticas en Cuba con esta posición que tienen en este momento. Indudablemente. Y lo han hecho autónomamente. No lo han hecho porque se lo ha impuesto el Departamento de Estado. Porque los Estados Unidos lo primero que tuvieron que hacer es ceder a un planteamiento histórico acerca del bloqueo. Y están discutiendo y a mí me parece que inclusive es un aprendizaje para nosotros. A veces nos quedamos dictando consignas y manejando posiciones teóricas construidas para otra época. Yo creo que tenemos que apreciarnos un poco más... ¿Tú crees que hay que revisar, replantearse todo lo que sean esas propuestas ideológicas del siglo pasado para acá? Es que Chávez nos dejó la fórmula. Chávez no solamente nos dejó un proceso revolucionario andando, sino que entendió que una transición tiene mucho de ensayo y error. Y tiene que dar revisión permanente. Por eso nos planteó las tres R. Por eso planteó la revolución dentro de la revolución. Pero yo creo que estamos en deudas con el líder y con el proceso mismo. Y sobre todo la revolución bolivariana que por su carácter pacífico y democrático tiene una característica muy singular, que no cabe en el librito, en las recetas conocidas. No hay referente. Yo creo que más bien en el pensamiento libre y en la reflexión fecunda tenemos que apelar a algunas teorías. Yo creo mucho en la reflexión de este norteamericano, uno de los primeros izquierdistas del pensamiento estructuralista de la revolución cultural después de la Segunda Guerra Mundial que te planteó las crisis paradigmas. En Venezuela hay una crisis paradigmas, pero se da una crisis por el atraso político porque no hay proyectos que se vayan al campo de la idea, sino de la confrontación por el poder. Y yo creo que eso le está haciendo un gran daño al país. Claro. Gustavo, pero en todo caso no estamos atrapados dentro de una sola dinámica planetaria que es el capitalismo. O sea que no ha habido prácticamente, la propuesta socialista no se ha consolidado en ningún país del mundo. Indudablemente. Yo creo que el planteamiento socialista tal como se ha mantenido enfocado ya el foquismo no es bueno. Tiene que plantearse algunas revisiones. Yo creo que nosotros hemos sido pesados, atenidos desde el punto de vista teórico. ¿Qué es la teoría? La teoría es un mecanismo científico de estudio para darle respuesta a hechos concretos. Por eso Kuhn hablaba de la ciencia exacta. Después que la comunidad de científicos se ponen de acuerdo que esta es la respuesta teórica a este hecho social. Luego cuando tú, los constructos son estables mientras que la sociedad es dinámica. Por eso tú tienes que estar revisando todos los días. Porque esta teoría que tú elaboraste para un problema que existe hoy, mañana no puede existir y esta teoría es inaplicable. Y los nuevos hechos quedan sin respuestas teóricas. Entonces yo creo que hay que dar un gran debate en el país. ¿Niega el marxismo a esa propuesta que tú estás haciendo? De ninguna manera. Lo asume en su concepción científica porque Marx dijo que el marxismo no es una receta, si no es un método de lucha y de investigación científica. No es un dogma de ciencia. No, de ninguna manera no es un dogma. Es un método, es una agenda de trabajo para interpretar los problemas del pueblo. Pero sí te planteaba la ciencia como herramienta para el estudio, para la investigación con capacidad abstracta de ver los problemas. Y hay mucho atraso en nosotros. El atraso en nosotros definitivamente es cultural. ¿Tú crees que no estamos estudiando? No estamos estudiando, indudablemente. Estamos repitiendo consignas y estamos reventándonos el cerebro para ver cómo maniobramos, cómo manipulamos en función de mantener el poder. Yo creo que hace falta grandeza en el debate político. ¿Tú crees que la cuestión es mantener el poder o gobernar? Pues yo creo que hay dos cosas bien distintas. El poder es aferrarse a determinados... Yo creo que lo sano es ver el poder como un mecanismo, como un instrumento para hacer realizaciones de Estado y de sociedad. Porque los proyectos políticos pueden fracasarse de dos maneras. La gente cree que solamente fracasa un proyecto político cuando pierde el poder. No. Un proyecto político puede mantener el poder, que fue lo que le pasó a Deico Pei, que mantuvieron el poder por 40 años en Venezuela. Pero desde el punto de vista programático hundieron a este país. En la moral, en la dependencia económica, en el paternalismo de Estado, en el rentismo. Y muchas de esas herencias capitalistas que están presentes ahora es que no nos permiten avanzar en la construcción del proyecto socialista. ¿Tú no crees que estamos en puertas de que vuelva nuevamente ese bipartidismo Badeco Copellano a capturar el poder político en Venezuela? No, yo no creo que el bipartidismo vuelva. Yo lo que sí creo que estamos amenazados con las concepciones neoliberales y capitalistas. Con nuevos actores. ¿Por qué estos actores no tienen capacidad? Fíjate tú, la prueba está que ni el Departamento de Estado se siente satisfecho con ello. Tienen que dictarles las consignas, tienen que darles las recetas y cada día se enredan más. Yo creo que nosotros... ¿Tú crees que están monitoreados desde el norte? Yo no tengo la menor duda de eso. Lo están llevando a cometer unos errores porque lo están poniendo a caminar unos pasos que las condiciones no se los permiten. Y están develadas sus intenciones. Cuando la oposición gana la Asamblea producto de un engaño, que agarra circunstanciales. Eso no se ha explicado bien, porque ese es el otro error que tiene el proceso bolivariano, que no lo explica a su pueblo. Lo que está pasando corresponde a la lógica de un proceso de transición que desmontó un modelo de producción capitalista y todavía no ha podido sembrar el modelo de producción socialista. Una transición que la manejó en su primera etapa con el enorme liderazgo de Chávez y con el montón de dólares que estaba en el país. Ahora no tenemos a Chávez ni dólares y esa debilidad quiere aprovechar a la oposición para dar a jaque mate a la revolución y no va a poder porque este país ya está comprendiendo cuál es el juego.